El progreso está presente en la 35ª edición del C-Trade Cruise Global que se lleva a cabo en Miami, Florida, en Estados Unidos. Ahí se encuentra el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien desde ayer asiste a este evento para visitar a los principales expositores de la industria de los cruceros e impulsar turísticamente a nuestra ciudad y puerto. El alcalde progreseño ya sostuvo reuniones con varios líderes de líneas de cruceros como MSC, Crystal Cruises y Silver Sea Cruises, a quienes les ha informado el trabajo que se realiza en Progreso en materia turística con el fin de atraer cada vez a más visitantes. El presidente municipal de Progreso también se reunió con Erika Tache, directora de desarrollo de productos, operaciones y marketing de la línea naviera Carnival Cruise Line, con quien se llegó al acuerdo de que Carnival siga arribando al puerto de Progreso. En Carnival están muy contentos con las mejoras que estamos realizando en Progreso, por lo que continuaremos trabajando de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno y la naviera, dijo el edil. El presidente municipal se encuentra en esta reunión acompañado de Raúl Alejandro Paz Noriega, secretario técnico de la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado. El C-Trade Cruise Global concentra a las empresas más importantes de la industria de los cruceros. Se realiza del 27 al 30 de septiembre próximos en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en Florida.